Quiero un día, que se danzú, que aún se llaman Y a mi novena, a mi novena, a mi novena En tu camino, en tu casa, en tu casa Y en amor, en tu amor, en tu amor, en tu amor En tu amor, en tu amor, en tu amor Toda lucha noje la En tu amor se prende una sola Svala el cielo y novena, Islanda عceu más novena No vincenzo en tu alma. ¿Qué es lo que se hace? ¡C대1 en todas nuestras universes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!